7.51 minutos desde temprano. Hemos estado contándoles respecto a la situación que se vive en la región de Atacama. Tormenta eléctrica, fuertes precipitaciones que mantienen con temor a algunos habitantes de Copiapó y de Tierra Amarilla. Vamos a conocer más detalles, el contacto telefónico con la diputada por la zona, Yasna Proboste, diputada. Gracias por su tiempo. Buenos días. Buenos días, diputada. Hola, muy buenos días acá en Copiapó. Nosotros, como es habitual, después de nuestra jornada laboral del Parlamento, nos trasladamos, vivimos acá en la región. Así que ayer llegamos a Copiapó y nos quedamos acá y hoy despertamos muy temprano, cerca de la cintura y media, con fuertes truenos y relámpagos y una lluvia muy intensa. Aún está latente en todos nuestros vecinos lo que ha ocurrido en el año 2015. Así es que, por cierto, hay mucha preocupación. Yo voy camino al COE en un trayecto que uno demora desde donde yo estoy hasta el COE habitualmente de 10 minutos y ya llevamos más de 20 minutos porque, bueno, las calles ya están con mucha agua, hay mucho material que ha estado también circulando. A esta hora no está lloviendo, pero llovió intensamente entre las 6 y de la mañana. Sí. Y hasta ahora, ¿usted tiene conocimiento de daños materiales producto de las lluvias? Bueno, hay solo dos radios que están funcionando hasta ahora en la ciudad de Copiapó porque, al parecer, se cayeron unas antenas en el cerro. Hay cerca de 10.000 vecinos que están sin luz a esta hora en la ciudad de Copiapó. Nosotros hemos tenido contacto con dirigentes de Tierra Amarilla. Me he comunicado también con la gobernadora de la provincia del Huasco. A esta hora en la provincia del Huasco va a llenar en todo el Carmen. No llueve. En la zona corrigerana han habido precipitaciones leves, pero la situación acá en Copiapó, los fuertes, truenos, mucho relámpago. Claramente nos remonta a lo vivido el año 2015 y ahora hay mucho temor. De hecho, en el paso hacia el camino, en el camino hacia el COE, hemos pasado ya por dos, tres vecineras y la cantidad de vehículos que está ahí es enorme. Está cargando combustible. Ahí hay un poco de preocupación por lo vivido. Están habilitando albergues. Yo me comuniqué muy temprano con la alcaldesa subrogante de Copiapó y además a la altura de Cardones, que es lo que conecta Copiapó con la ciudad de Vallenar. ¿La escucha? Sí, sí. ¿Aló? Sí, sí. Le decía que la carretera está cortada, de acuerdo a lo que nos informa Vialidad. Ahora, si uno quiere ir desde Copiapó a Vallenar, en el sector de Cardones, la cuesta de Cardones, ahí la carretera está cortada. Es el reporte que tenemos desde Vialidad hasta ahora. Usted habla que desde la municipalidad le han indicado que ya se estaban preparando albergues. Así es. ¿Sabes si existe la posibilidad de un número determinado de personas que se encuentren damnificadas por esto? Yo me voy a reunir en unos minutos más con la alcaldesa subrogante, con Eva Rojas, y vamos a tener mayor detalle de la situación que está ocurriendo, principalmente en los sectores altos. Estamos próximos a comenzar una jornada laboral. Sabemos que las clases han sido suspendidas, al menos para Copiapó y Tierra Amarilla, desde Prebásica hasta la enseñanza media. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es la recomendación que usted, que está ahí, que puede ver el panorama que le puede entregar a los empleadores, si es que en la medida de lo posible mejor hoy día no ir a trabajar, o la situación ya se va a empezar a normalizar? Bueno, uno espera flexibilidad. Yo le digo a nosotros en este trayecto que habitualmente hacemos en 10 minutos, ya llevamos una cantidad importante de tiempo, la circulación está lenta, hay bastante agua en las calles, y lo que nosotros esperamos es que esto comience a normalizarse, pero tendremos que ver cómo está el ministro de Servicios Básicos, a qué hora se va a reponer el servicio en las más de 10.000 viviendas que se encuentran a esta hora sin energía eléctrica. Bien, diputada, le agradecemos el contacto, la información que usted nos ha podido entregar, esperamos poder estar en contacto luego más tarde también para tener más detalles de lo que ha ocurrido. Diputada, solo una pregunta, desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente que vive allá en Atacama, el recuerdo todavía está fresco de lo que ocurrió en 2015, ¿cierto? Muy fresco, de hecho, yo puedo relatar mi experiencia personal, yo el año 2015 venía desde Chañaral a Copiapó, también me encontró en esta oportunidad acá en Copiapó, en la ciudad de Copiapó, y claramente esto, esta tormenta eléctrica, ha sido mucho más fuerte de la que nosotros vivimos acá el año 2015. Esperamos que esta situación no pase a mayores. A esta hora la temperatura, además, acá en Copiapó no es fría. De hecho, si uno lo pudiera graficar, yo estoy con polera y con una chaqueta sin manca. Bien, te explotas. No es una situación de frío, lo cual también es motivo de preocupación de lo que esté pasando en los sectores altos de la Cotillera. Y hasta los 28 grados, de acuerdo a lo que dice Meteorología, van a subir los termómetros, al menos en Copiapó. Estoy viendo la información exacta para hoy. Diputada, muchas gracias por el contacto, y a ver si es que en el momento en el cual ya se reúna con el Comité Operativo de Emergencia, podamos tener nuevos antecedentes, si es que efectivamente hay o no personas que hayan resultado damnificadas, y cuáles son las consecuencias de esta tormenta eléctrica y lluvia que se vivió en la zona. Gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación. Hasta luego.